Muy buenas a todos, bienvenidos de más al canal. Después de las últimas tres derrotas consecutivas frente a Atlético de Madrid, Villarreal y Rayo Vallecano, el Betis ha tenido un par de semanas para resetear, para reformular las ideas y poder volver a la senda de la victoria. Un objetivo que es fundamental para mantenerse en la pelea por los puestos europeos. Después de la derrota en Vallecas, la Real ya está a cuatro puntos en la sexta plaza y el Betis, de una forma o de otra, necesita volver a puntuar y sobre todo a ganar. Y para ello va a tener este domingo enfrente a un rival de máxima complejidad, a este Girona de Michel, en un partido de máxima exigencia para los hombres del Ingeniero, que ya digo, han tenido semanas para resetear, ha recuperado Pellegrini y varios futbolistas que estaban lesionados y necesita sí o sí victorias en este último tramo de la temporada para conseguir el objetivo. Vamos a analizar las claves del encuentro, hablaremos del rival, los onces y todos los detalles del partido. ¡Comenzamos! El Girona de Michel, esto es una obviedad, es el equipo revelación de la temporada. Cuando se enfrentó al Betis en la ida en diciembre ya lo era, pero ahora que estamos en marzo, ya casi en abril, sigue demostrando que es uno de los candidatos ya no a ganar la liga, pero sí, indudablemente, a jugar nada más y nada menos que la Champions League la próxima temporada. Es decir, se ha consolidado dentro de esas cuatro plazas, con el Barça, con el Real Madrid, Atlético de Madrid, por supuesto el Atletic Club, y ya es su objetivo, como ha dicho Michel, jugar la Champions la temporada que viene. Y como decía, se ha consolidado. Es verdad que en las últimas semanas está pasando por un valle de rendimiento. Es lo normal, es el Girona, a fin de cuentas, y tiene la plantilla que tiene. Lo raro hubiera sido que a estas alturas continuara peleando con el Madrid por ganar la liga. De una forma o de otra, ya sabemos que es un equipo, y lo ha dicho Pellegrini en la previa, que ya no es bueno o no es temible solo por la puntuación, no porque este tercero es la clasificación, sino por el fútbol que juega, por ese juego constantemente ofensivo, atrevido, siempre proponiendo, siempre queriendo llevar la iniciativa, siempre siendo atrevido, corriendo riesgos. Eso es cierto que se agradece, porque al final es un espectáculo ver a este tipo de equipos, pero en este caso contra el Betis le va a poner las cosas muy complicadas. Ya conocemos a este Girona, en el partido ya estuvo muy bien, en el Villamarín. La salida es de atrás, es un equipo con un sinfín de variantes. Después arriba tiene la pegada de Dobrik, que ahora está por un evidente bajón, pero sigue teniendo unas cifras tremendas. Sigankov por un costado, baja importante la de Sabiño frente al Betis. Diría para mí Sabiño el mejor jugador, el más desequilibrante, el que más cerca está de marcar las diferencias constantemente. El extremo brasileño en uno contra uno, en el desborde, tiene pegada, último pase, no va a estar ante el conjunto Beriblanco y eso va a ser importante. Y en la creación ya sabéis, Alex García, Iván Martín, futbolistas de buen pie, futbolistas que se atreven, que juegan siempre hacia adelante, que cambian con mucha facilidad el sentido del juego, que organizan. Y en la salida desde atrás, insisto, un equipo muy, muy, muy trabajado y con los dos carrileros siempre muy móviles. Ya sea metiéndose por dentro, Miguel Gutiérrez, Jan Couto estirando el equipo, siendo profundo. Luego es verdad que también es un equipo, cómo no, que sabe defender, que sabe juntar líneas, que sabe ser competitivo, que sabe gestionar los resultados. Maneja muchísimos registros este Girona. Y de ahí, por supuesto, que continúe la pelea por los puestos Champions. A recalcar, sobre todo el fútbol ofensivo, cuando tiene ese tramo de dominio, te arrolla con los laterales, con los extremos encarando, con dos bigs fijando centrales y rematando en el punto de penalti, los interiores asomándose al balcón del área, incluso llegando a dar el último pase. Es un auténtico equipazo, pero ahí está el desafío de máxima exigencia, como decía antes, para un Betis que se le da especialmente bien el Girona, pero claro, no siempre el Girona, mejor dicho, nunca ha estado a estas alturas en puestos de Champions League. ¿Qué debe hacer el Betis para llevarse la victoria de Montilivi? Es la pregunta del millón. Más allá del apartado futbolístico, ha tenido este parón, para mí, positivo, es decir, un parón de selecciones, un par de semanas para resetear, futbolistas que se van con sus selecciones, hay momentos para reflexionar y para analizar qué está ocurriendo. Y antes de este parón, como comentaba, tres derrotas consecutivas contra Atlético de Madrid, Villarreal en el Villamarín y Vallecas, que fue un poco la debacle final, es decir, la peor imagen con amplia diferencia respecto a las otras dos derrotas. Y para mí, más allá del apartado futbolístico, de conceder a nivel defensivo, de que le hace falta ser más creativo, que le hace falta dar un poquito más en todos los sentidos, creo que antes de meternos en eso, hay un evidente apartado mental. Y el propio Ayose y también Isco lo han comentado en estas semanas de parón o después de la derrota en Vallecas. Isco decía que hacía falta exigencia, ambición, y eso es una cuestión plenamente de coco. No es que Pellegrini toque una pieza, toque otra, que cambie el esquema. No, es una cuestión de la mentalidad de esta plantilla. Es lo más preocupante, pero también es posiblemente lo que más rápido se puede corregir. Ayose también ha comentado que después de Vallecas hubo una charla, entiendo que en términos muy serios, en el vestuario allí en Vallecas, y es el momento de mirarse a las caras y plantearse cuál es el objetivo o a dónde quiere llegar esta plantilla. El partido en Vallecas fue terrorífico, fue infame, esa es la realidad, y no sólo por un tema futbolístico, sino también, como dijo el propio Isco, por ambición, por mentalidad, por autoexigencia, por compromiso para lograr el objetivo de clasificar la temporada que viene a Europa. Y eso es lo primero que en estas dos semanas de parón ha tenido que cambiar al Betis. Mentalizarse de lo que le queda, de la exigencia de estos partidos, mentalizarse de que no va a ser sencillo, y sobre todo hacerse a la idea de que la temporada ya esté en esta plantilla. Fekir, Isco, Fornals, Ayose, William José, William Carballo, Guido, Johnny Cardoso... Podemos hablar de muchísimos nombres, pero la temporada está siendo muy, muy decepcionante. Y si este equipo, para colmo, no acaba en posiciones europeas de cara a la temporada que viene, va a ser una temporada de fracaso absoluto en todas las competiciones. Todavía, como ha dicho el ingeniero, está a tiempo de meterse en competición europea, pero por mucho nombre propio que haya en plantilla, todavía no ha conseguido absolutamente nada esta campaña. Así que el primer paso para ya no ganar en Girona, sino competir en Girona, como no hizo en Vallecas, es haber aprovechado estas dos semanas de reflexión, cambiar la mentalidad y enfocarse al máximo en lo que resta de curso, que obviamente es lo fundamental actualmente. Y por supuesto, en el apartado futbolístico, el Girona es un equipo que te aprieta las tuercas al máximo. Y el Betis viene de tres semanas consecutivas, de tres jornadas, regalando, concediendo. El Atlético de Madrid, Sabalí con un despeje, Beguerín con una actuación horripilante, Rodri ante el Villarreal, ese segundo gol del empate, después del descanso donde Sócrates se marca en propia en un malentendido con Guido Rodríguez, en Vallecas la falta de Petzela que provoca el 1-0 porque Ruiz Silva no está bien en esa jugada, después en el segundo gol está blandita la defensa, después de toda una temporada muy bien en términos de fiabilidad, de competitividad, defensivamente un equipo rindiendo muy, muy, muy bien, han llegado de la nada tres jornadas consecutivas donde está concediendo, está regalando. Y esto, por supuesto, no se lo puede permitir nunca, pero menos en este momento de la temporada. Por ende, el primer paso para poder competir en Girona, o el segundo paso después de lo que comentábamos previamente, defensivamente debe dar un pasito al frente a este equipo y dejar de conceder, estar más metido en los encuentros, más concentrado. También esto va en consonancia con esa mentalidad competitiva que ha tenido durante el resto de la temporada y, ya digo, tras tres jornadas de muchas dudas, volver a cuajar una actuación defensiva igual que las del resto de la campaña. Y a partir de ahí, que el equipo esté metido en el partido, esté compitiendo, esté reencontrándose con las sensaciones, esté, sobre todo a nivel defensivo, mostrando nuevamente la fiabilidad que siempre ha mostrado, a nivel ofensivo, hablemos claro, es surrealista. Que un equipo con Ayose, con Fornals, Isco, que probablemente vaya a salir de inicio en Girona, incluso William José, que está haciendo buenas cifras, Johnny, Guido, Bellerín, la posibilidad de William Carballo, es surrealista que un equipo con estos nombres no genere absolutamente nada, como no generó en Vallecas. Este es, claro, el tercer paso, soltarse un poquito más y, sobre todo, teniendo a Isco como faro, como guía del equipo, lo que me parece que va a estar muy claro desde el primer momento del encuentro, con Isco dirigiendo la orquesta, tras unas semanas en las que él no ha estado y se ha notado mucho, que vayan apareciendo los Ayose por dentro, los Fornals estirando el equipo, los laterales tomando altura, Guido y Johnny, que creo que van a partir de inicio, ahora comentaremos el once, sosteniendo el equipo, dándole salida, equilibrando un poquito la línea de tres medias puntas y que, en ese sentido, pues el Betis pueda ir dominando, puede ir estirándose, pueda tener tramos con balón, puede amenazar al Girona, pueda presionar arriba y también un desafío importante en salida de balón, porque el Girona va a presionar muy alto, va a ser atrevido y ahí Guido y Johnny en Vallecas no estuvieron muy bien y van a tener que estar sí o sí a la altura de las circunstancias en Montilivi. Pero ya digo que más allá de que el rival sea de un nivel altísimo, que está haciendo una temporada excepcional, la autocrítica la pongo en el Betis, los puntos principales los pongo en el Betis, porque depende de sí mismo volver al nivel de competitividad, volver a generar ocasiones, ese tema de la mentalidad resolverlo y si lo hace, pues probablemente se va a quedar muy cerca de puntuar como ha hecho durante todo el curso con rivales del nivel del Girona o incluso mejores. Entrando con los once, apuesto que el Girona va a iniciar con Gazzaniga, bajo palos, defensa de cinco para Jan Couto, Eric García, David López, Deiliblin y Miguel Gutiérrez, Alex García, Juntibán Martín en el centro del campo como referencia, dos bigs y en los costados, Sigankov y Portu. El conjunto, Beriblanco por su lado, Ruiz Silva en la meta, defensa para Bellerín, Petzela, Chadirriad y Juan Miranda, doble pivote, Guido, Johnny Cardoso, Isco en la media punta, Fornals por un costado, Ayose por el otro y arriba William José. Muchas dudas, no con Fekir, que sí creo que va a partir desde el banquillo, sino con futbolistas como Chimi Ávila, como Abde, como Asandiao, que son un perfil muy diferente y quizá Pellegrini después de la versión tan flojita del equipo en Vallecas a nivel ofensivo, sienta o a Fornals o Ayose para emplear a uno de esos extremos. Lo veremos. Hasta aquí el vídeo de hoy, un partido complicado, un rival que va a poner las cosas muy difíciles, pero también un escenario ideal para dar un golpetazo sobre la mesa y meterse nuevamente de lleno en esa pugna por los puestos europeos. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre lo digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.